Y nos estamos manifestando porque nos dicen las autoridades que esta obra no va a ser de mucha velocidad, pero si tú te das cuenta, o sea, para que pongan un asfalto de concreto, que aquí en Vallarta, o sea, es raro que tú lo veas, pues se supone que va a ser para carga pesada. Entonces, pues queremos que las autoridades hablen con nosotros y a ver a qué acuerdo podemos llegar, sobre todo. Y nuestra preocupación es, como decía mi vecina, son los niños. O sea, tenemos una banqueta de 90 centímetros que por ahí vamos a tener que circular. Y es un mínimo de espacio que tenemos que bajarnos de la banqueta para pasar por la calle. Entonces, pues va a pasar mucho carro en alta velocidad y nos va a llevar.